Un gusto tenerte con nosotros aquí en nuestro curso online de endodoncia. Vamos a hablar de perforaciones radiculares desde el diagnóstico de las perforaciones hasta el pronóstico de las perforaciones después del tratamiento. Entonces, primeramente empiezo con la definición de qué es una perforación. Una perforación es una comunicación del endodonto con el periodonto. Una comunicación que no es por los foranes principales o por los conductos laterales. Es una comunicación que viene de otra forma que vamos a ver cuáles son las causas de las perforaciones. Y como en todos los procedimientos en endodoncia o en odontología, podemos tener algunos accidentes. Y estos accidentes nos llevan a algunas complicaciones clínicas y las perforaciones sin duda son una de estas complicaciones. Pero pensamos, ah Leandro, casi no tenemos perforaciones, pero que me parece es que cuando miramos la literatura y vamos a ver las investigaciones de las perforaciones, vamos a ver por ejemplo que podemos tener alrededor del 10% de los dientes con endodoncia con perforaciones. Esta es una investigación de 2006 y podemos mirar aquí que hay casi alrededor del 12% de los dientes con perforaciones. Además, otro estudio nos muestra las causas que elevaron la extracción de dientes porque los pacientes los perderon, perderon los dientes. Y una de las causas de las perforaciones son las perforaciones. Y miramos aquí en un artículo, en una investigación de 2008, que casi el 10% de los dientes que fueron perdidos fueron por causas de perforaciones. Y muchas veces nos quedamos pensando que las perforaciones son solamente en los casos de endodoncia. Y miren aquí otras investigaciones de International Endodontic Journal que nos muestran que mitad de las perforaciones fueron hechas cuando estábamos a hacer la endodoncia, el tratamiento endodontico. Pero la otra mitad, la otra mitad fue hecha en el tratamiento de prótesis. Y cuando es una perforación es hecha en un tratamiento de prótesis, por ejemplo, cuando vamos a poner los pernos. Poniendo los pernos, el protesista puede hacer una perforación con un miramos en este caso. A una perforación con un perno dentro de la perforación y que sale y llega hasta el hueso y lleva a una pérdida del hueso alrededor de la perforación. Entonces, si yo pregunto para la mayoría de los dentistas en el mundo, ¿cuál es el tratamiento para un caso como esto? ¿Y cuál es? Sin duda te van a decir, es esto, es implante, es reemplazar el diente por un implante. Como si fuera la única opción del tratamiento. Pero, ¿qué ha dicho la Asociación Americana de Endodoncia? La Asociación Americana de Endodoncia dice que los endodoncistas son los expertos en salvar los dientes. Además, la Asociación Argentina de Endodoncia lanzó una campaña de publicidad para que salve a tu diente, consulta un endodoncista. Entonces, son los endodoncistas que hacen que pueden trabajar para mantener los dientes, mismos los dientes que tienen tratamientos complejos como por ejemplo una perforación. Pero no podemos nos olvidar que, ¿cuál es el objetivo principal del tratamiento de una perforación? Muchas veces me dicen en las conferencias, pregunto esto, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de una perforación? Y me dicen, sellar la perforación. Les digo, no, no es sellar la perforación. El objetivo del tratamiento de una perforación es poner el diente en función. Poner el diente en función. Si el diente no puede volver a masticación, a tener estética, no se debe hacer la endodoncia. No, no, ¿por qué? Porque el diente que necesita del tratamiento, el objetivo principal es volver a la función. Y la endodoncia, la nueva endodoncia moderna, con los biomateriales que tenemos, los microscopios, los ultrasonidos, podemos intentar salvar dientes como estos que les muestro ahora. Y miren, el tratamiento de conservador del diente nueve meses después del tratamiento, solamente nueve meses después. ¿Qué piensan? ¿Bien? Y vamos a citar, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, que dice que Miguel de Cervantes escribió que él escribió, pero un diente debe ser más valorado que un diamante. Les pregunto, ¿estamos valorando los dientes más que un diamante hoy? Y este caso no es reciente. Este caso viene de 1998, cuando yo había empezado a trabajar con la microscopía. Y aquí el resultado, ¿cómo está? Pero ¿qué tienes que saber para tratar un caso como este? ¿Qué tienes que saber? Vamos entonces al planeamiento, al diseño de esta clase. Este diseño de la clase, al final de la conferencia de esta clase, tú tienes que saber cómo hacer el diagnóstico de una perforación. Tienes que saber cuáles son las causas de una perforación. Y después hacer la clasificación de la perforación que tiene el diagnóstico listo. Porque las clasificaciones van a conducirnos al tratamiento que es mejor para el paciente. Entonces vamos a hablar de los tipos de tratamientos que tenemos que hacer. Porque, como saben, a mí me gusta mucho enseñar con casos clínicos, entonces vamos a hablar de muchos casos clínicos con situaciones clínicas diversas, para que sepan qué hacer en cada caso de los tratamientos. Y después hablar con el paciente, el pronóstico del caso, tenemos que hablar con el paciente y pensar para hacer la indicación del tratamiento. Entonces, vamos a empezar ahora, nuevo vídeo que viene después a hablar del diagnóstico. Los veo ya ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!